Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es miércoles de la décima sexta semana del tiempo ordinario Miércoles de la décima sexta semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13 versículos 1 al 9 Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente Que él se vio obligado a subir a una barca Donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús le habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces se secaron Otros creyeron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena Y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Muy bien Hemos comienzo a nuestra reflexión del evangelio de hoy Es muy probable de que este evangelio sea la continuación del que escuchamos ayer Recordamos que ayer Jesús se encontraba en una casa también Muy probablemente la casa de Pedro en Cafarnaum Mira una gran multitud lo que estaban los que estaban ahí escuchándolo Tal punto que la familia de Jesús cuando vinieron en busca de él no pudieron entrar y tuvieron que mandar un mensaje Parece que aquí Jesús se encuentra aún en Cafarnaum porque está a un lado del lago Dice que salió de la casa donde se hospedaba y se fue al lago Donde otra vez la multitud lo sigue a tal punto de que se ve forzado a subirse en una barca Para que desde la barca Él predique sin la posibilidad de que pues lo aprieten lo aprieten tanto Recordamos que esa fue la escena de la conversión de Pedro Cuando Jesús caminando también por la orilla se sube a la barca de Pedro Y desde ahí predica y después le pide a Pedro que vaya y baje las redes Y aunque Pedro no había pescado nada toda la noche pues se confió a las palabras de Jesús Y obtiene una pesca milagrosa Y ese fue el comienzo de como Pedro fue en cierta manera conquistado por Jesús Aquí no se nos menciona que los discípulos están acompañando a Jesús en este caminar a la orilla del lago Pero igualmente la multitud lo sigue Y desde la barca Jesús les enseña con parábolas En el Evangelio de Mateos esta sección del capítulo 3 empieza con esta primera parábola Y en este capítulo que viene siendo el tercer discurso de Jesús Recordamos que Mateos tiene cinco discursos bien definidos Y este es el tercero donde el evangelista Mateo pone en labios de Jesús Un gran parte de las parábolas del reino y esta es una de las primeras La parábola del sembrador Aunque en realidad yo creo que el nombre más apto para esta parábola sería La parábola de la semilla Porque es la semilla que cae en diferentes tipos de terrenos Diferentes tipos de tierra Lo que nos enfoca, lo que nos lleva al mensaje de Jesús Y nos planta una pregunta muy interesante para nosotros Que escuchamos esta parábola hoy Y la pregunta es esta ¿Qué tipo de terreno eres tú donde cae la semilla que viene siendo la palabra de Jesús? Si eres un terreno de tierra apretada, comprimida, que es la del camino O si eres un terreno con muchas piedras O sea que hay muchas problemas, dificultades que impiden que la palabra eche raíces en ti O si eres un terreno con muchas hierbas y espinos Que impiden el crecimiento de la palabra Y las hierbas vienen significando preocupaciones o otras atracciones O si eres tierra fértil Donde la palabra de Dios puede echar raíces y dar frutos en abundancia Así que esta es la pregunta que se nos plantea a nosotros ¿Qué tipo de terreno eres tú? Y el enfoque en realidad es la palabra La palabra que se va sembrando en los que escuchan Muy probable en esta parábola el sembrador Quizás Jesús viene siendo él La imagen del sembrador es Jesús Que viene plantando la semilla de la fe Con la palabra que comparte Con los testimonios de sus obras Que él manifiesta para dejar en claro Cuál es su identidad y su provinencia O sea, quién lo ha enviado Dice la lectura de hoy Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo Tanta gente que él se vio obligado A subir a una barca Donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas En parábolas y les dijo Nuevamente este es el tercer discurso de Jesús Donde el evangelista Mateos Concentra en muchas de las parábolas del reino Y ahora viene la parábola Dice una vez salió un sembrador a sembrar Podemos imaginar Pues al sembrador Caminando por el terreno Y simplemente tirando la tierra Tirando la semilla a la tierra Diferentes prácticas Yo no soy campesino No conozco mucho de cómo se siembra Cómo se cosecha Simplemente estoy familiarizado Intelectualmente con alguna de estas ideas Pero quizás si ustedes que escuchen esta reflexión Son campesinos O están familiarizados Con el sembrar Con el dar cuidado Al terreno La cosecha después Quizás puedan apreciar mucho mejor Esta parábola del sembrador Nosotros los que hemos crecido Pues en pueblos o ciudades Pues quizás realmente no podemos apreciar Los detalles que aquí Jesús nos pone en esta parábola Dice al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Y por camino podemos imaginar Que es el sendero entre parcelas O entre campos de cultivo Por donde la gente hace camino Y que por tanto Ese camino Pues va a estar comprimido Por el ir y venir de la gente Y la semilla va a quedar Pues encima Y donde los pájaros Vendrán y se la comerán Que es muy diferente Cuando la semilla cae En tierra que ha sido volteada O en tierra pedregosa Donde la semilla puede Digamos esconderse Entre las piedras Pero en este primer tipo de terreno Es la tierra comprimida Por el ir y venir de la gente En esos senderos Dice Y esto Vienen los pájaros Y se comen la semilla Porque están encima Después el segundo tipo de terreno Es el siguiente Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto Porque la semilla No era gruesa Si podemos imaginar Tierra mezclada con piedras Y que por tanto La semilla no tiene posibilidad De penetrar más profundo Y quizás germina Y salen las raíces Pero a causa de las piedras Pues no pueden Coexistir Esas semillas germinadas En la tierra Porque las piedras Le impiden Que las raíces Profundicen Y que por tanto Cuando sale el sol Nos dice Jesús En la parábola Pues las marchita Porque necesitan agua Una semilla Que germina Pues las raíces Tienen que Echar Penetrar la tierra Para ir en busca De la humedad Y así poder Continuar creciendo Después viene El tercer tipo De terreno Ese por Ese Y Otros cayeron Entre espinos Y cuando los espinos Crecieron Sofocaron Las plantitas Me ha tocado ver En terrenos Que están Plagados De hierbas Y otras plantas Y otras plantas Que no son Lo que El El campesino Ha cultivado Por eso La necesidad De después De que se planta Lo que se quiere Cosechar De ir sacando Las hierbas Para que no Le roben Energía Al terreno Y tampoco No impidan El crecimiento De lo que El campesino Ha sembrado Esto es muy común Aún en los Pequeños jardines Que nosotros Cultivamos Siempre Hay Hierbas Y espinos Que se tienen Que ir sacando Para que no Le roben Energía A la tierra Y que la tierra Pueda concentrarse En lo que Se ha sembrado Para que crezca Y de frutos En abundancia Y después Viene el cuarto Tipo de terreno Otros granos Cayeron en tierra Buena Y dieron fruto Uno ciento Por uno Otros sesenta Y otros treinta Nos dicen Los comentaristas Que en aquellos Tiempos de Jesús Si un campesino Tenía Un Treinta Por uno Ya era Ya eso era Una cosecha Muy buena Así que imagínense Un sesenta Un cien Por uno Pues eso ya Ya sería Algo milagroso Ahora porque estos números Que Jesús nos da En esta parábola Muy probablemente Si la parábola Está Nos está apuntando A lo que Dios Está haciendo Por medio de Jesucristo De que No todos Van a escuchar No todos Van a responder Y algunos Al principio Quizás se van A animar Pero después Por las exigencias Del caminar En la fe Pues abandonan El camino Otros quizás Porque Tienen muchas Preocupaciones Muchas cosas Que los Los jalan La vida Pues también Los van a Digamos Distraer Y alejar Del propósito De la Semilla De la palabra Que se ha plantado En él Y en aquellos Que si Veramente Escuchan Que si Veramente Responden Pues pueden Producir Un 100 Un 60 O un 30 Por uno Esto Como parábola Del reino También Jesús Nos quiere decir De que No nos hemos De preocupar Lo que Dios Ha Iniciado Cumplirá En el tiempo Y en la manera Que Dios Disponga A veces Nosotros Queremos Ver los Frutos En nuestros Tiempos Pero no A veces No nos Toca Como San Pablo Lo menciona En sus Cartas De que Unos son Los que Plantan Otros son Los que Le dan Agua A esa Planta Y otros Son los Que cosechan Pues quizás Nosotros Algunos Nosotros Solamente Vamos A plantar Otros Quizás Cuidarán De esa De esa Semilla Y de esa Planta Y quizás Otros Más Cosecharán Lo que Fue Sembrado A lo que Nos llama Jesús En esta Parábola Es de que A ser Fiel A ser Fiel Si eres El sembrador A sembrar Si eres El terreno Pues A asegurar De que Lo que Se ha Plantado Produzca Por eso Jesús Cierra Esta Parábola Con La siguiente Frase El que Tenga Oídos Que Oiga Y con Esto Jesús Nos quiere Decir Algo Muy Importante Ya Antes Me han Escuchado Hablar Acerca De El Concepto De Oír En La Mentalidad Judía O Hebrea Que Incluye Cuatro Pasos O cuatro Etapas Oír Escuchar Escuchar Lo que Se te Ha Comunicado Después Entender Lo que Has Escuchado Y Después De Que Has Entendido Pues Asimilarlo Hacer Lo Tuyo Para Después Ponerlo En Práctica Así Que Cuando Jesús Dice Los Que Tengan Oídos Que Oigan O sea De Que Pasemos Por Estos Cuatro Pasos O Etapas Para Que Lo Que Se Nos Da Lo Que Se Siembre Nosotros Produzca Frutos Y Frutos En Abundancia Para La Gloria De Dios Para Nuestra Salvación Y La Salvación De Otros Que Dios Ponga En Nuestras Vidas Ya Para El Viernes Jesús Dará La Explicación De Esta Parábola Pero Definitivamente Para Nosotros Hoy en Día Que Escuchamos Esta Palabra La Pregunta Como Lo Mencioné Al Principio Es ¿Qué Tipo De Terreno Eres Tú Eres El Terreno Comprimido Que No Penetra La Semilla O Eres El Terreno Pedregoso O El Terreno Lleno De Espinas Pregunta Misma Te Lleva A Que Respondas Si Es Si Es El Terreno Comprimido Puedes A Soltar Aflojar La Tierra Para Que La Semilla Penetre Si Eres El Terreno Pedregoso Puedes A Sacar Las Piedras Si Eres El Terreno Con Espinas Y Otras Hierbas Pues A Limpiar Tu Terreno Para Que La Semilla Que Se Siembra Pueda Producir El Cien El 60 O El 30 Por Uno Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claret América Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto Com